Si un problema se puede arreglar, entonces no hay necesidad de preocuparse. Si no se puede, entonces de nada sirve preocuparse. No existe ningún beneficio en preocuparnos. Dalai Lama. Y es que la preocupación lo único que hace es enfermarte. La preocupación atrae los problemas. Yo creo que hay que tomar las cosas como vienen. Hay que bajar esa intensidad en la preocupación. Porque yo sé que todos nosotros andamos preocupados. Oye, se entera uno que falleció una persona, que a esta persona le dio COVID, está luchando por su vida. Bueno, tantas cosas, tantas situaciones difíciles que nos toca enfrentar. Incluso se sintiera este enero como el enero del año pasado. De nuevo un rebrote de esa expectativa. Sin embargo, sin embargo, comparando este año versus el año pasado, ya conocemos mucho más el virus. Ya pasamos por, como quien dice, un curso intensivo y además la expectativa de la vacuna. Bueno, será como el marzo del año pasado. Sería como el marzo. Es más como el marzo. Exacto. Pero no, tú escuchabas esos rumores de guerra. Sí, sí. Viral en China, en Europa. Y uno pensando que por acá no iba a llegar. No, eso por acá no va a llegar. Entonces, yo siento eso. Ese feeling. De que no, el rebrote solo pasa allá en Europa, pero ya está. O allá en Bogotá. O en Bogotá. O en Ibagué. Pero no aquí en Barranquilla. Eso aquí en Barranquilla no va a pasar, pero por favor. Nadie está haciendo eso.